Infracción contra Menonce, tiro libre que fue pita y marca. Pita y marca, que todos los electrodomésticos los comparás en el electro 5 esquina de Pando. Qué buen pase que le mete la escorza. Creo que el delantero de la Luz buscó más el penal que el gol. Porque se fue abriendo y esperó el contacto y propuso el contacto de Menonce. A mí me quedó la misma sensación que a Javier Férez al árbitro, de que no existió la falta penal. Informa Banco República, tu banco país. Cuando decíamos Bruno que la jugada anterior de la Luz, los últimos 10 metros, le fue agarrando la camiseta. Yo no sé, para revisar. Para mí es muy ostensible. En esta llegó justo menos. No se cae, es lo que dice Barra. Acá va a ver eso, para Bentancur. Cierra después Cardoso. Justo cerró Cardoso. La verdad, llegó con el bombeo bajo de brazo para apagar el incendio. Hay tiro de esquina que tiene que tomar Sebastián Rodríguez en la punta derecha. Ahora, si se deja caer Quintana, es imposible no cobrarlo. Porque el agarrón insistió. Ah, no tenga duda que lo llamaba el bar si no lo cobraba. Si se caía el hombre, yo creo que terminaba solucionando penal. Corner, ¿qué hace Rodríguez? La busca menos, el medio rebote. ¡Cristóforo! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Cristóforo! Sebastián Cristóforo aprovechó el rebote. Así le podía salir a Peñarol esta noche. A los que salieron en el área, a los empujones. Vino del centro, desde el costado derecho. Sacaron la media. Después del rebote, le quedó al borde del área mayor a Sebastián Cristóforo. Le agarró de aire. Empalmó la pelota. Se llena el pie derecho de gol. El Fénico a media altura contra el vertical derecho. Furioso remate. Apuntó y tiró la bala blanca adentro. Y Peñarol encuentra en el volante Cristóforo el gol que tal vez necesite para levantar. Peñarol le gana la luz por un a cero. ¡Apareció Sebastián Cristóforo! Se iluminó. Se iluminó Sebastián Cristóforo. De pelota quieta, Peñarol resuelve los problemas que tenía en el juego. Recién se perdió la apertura el equipo de Aides Puros. Que ha despilfarrado muchas, demasiadas situaciones de contragolpe. Y un equipo grande, estaba dicho en Oriental. Habitualmente se lo cobra el pecado de la luz. No aprovechar el dominio del primer tiempo. La eficacia y el buen disparo de Cristóforo lo ponen en ventaja. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! Bueno, acá se mire con la pelota por el costado izquierdo. Hernández va saliendo a la luz. Se viene Valentín Rodríguez. Entonces, en el equipo Mirasol, está con Amarilla Hernández. Carlos, ese número cantado. Acá va tocando por la derecha Cardoso. Estamos en 35 minutos del primer tiempo. ¿Vos sabés que se quedó Alonso? ¿Se quedó Alonso en el vasco? Se viene Jonathan Rack junto con Valentín Rodríguez. Bueno, se viene Jonathan Rack entonces. Coelho está con Amarilla también, muchachos. Y además está jugando muy mal. Acá va con la pelota Cardoso. Cardoso con el esférico. Mete arriba. Saltó Menose. Se queja. Un golpe en el rostro. Penal. 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 Le cobra el árbitro a Menose. Cuando la fue a buscar por arriba, Machado. Dino del centro. Ahora, hay tarjeta Amarilla. Si está amonestado, como tengo mi planilla, Menose se va y queda con nueve Peñarol. Ah, bueno, esa es la irresponsabilidad enorme de Peñarol. Expulsado Menose. Doble Amarilla y Roja y hace un penal prácticamente al borde del área y cerca del vértice del área. Es increíble el penal que le hace a Luis Machado, la cobra Machado. Comió allí el jugador Menose al final de cuenta en una pelota que no llevaba ningún tipo de veneno. Fue la cobra Machado Buscarra y arriba Menose con el brazo abierto sobre el rostro del jugador de la luz. Segunda Amarilla. Penal y Roja para Menose queda con nueve Peñarol. Y no tiene consuelo el zaguero de Peñarol. Tal vez uno de los cambios de áreas fuera por Menose. Porque había llamado a Jonathan Rack. Un centro largo, muy abierto, lejano del arco. Donde justamente Machado, que recién había ingresado al campo de juego para jugar con tres puntas. El técnico Nacho Paya va a buscar una pelota arriba. Salta Hernán Menose con el brazo. Y sinceramente, a tiempo real a mí no me pareció falta. Para mí, a tiempo real, no veo falta. Y estoy viendo la imagen ahora. Yo no veo penales. Yo no veo penales. Atención que Férez viene a ver la jugada. Atención que se puede anular. No solo el penal, sino también la tarjeta, naturalmente, ¿no? Por supuesto. Si se mantiene la decisión del árbitro, Peñarol tendrá un penal en contra y quedará con nueve. Si el árbitro rectifica la determinación que tomó en el campo de juego, Peñarol se mantendrá con diez y no habrá penal. Yo viendo la reiteración, la verdad estoy con Carlos, ¿eh? No va el brazo arriba, pero es natural. Es la protección de los jugadores cuando van a buscar arriba. No, pero no hay un contacto pleno, ni mucho menos. Bueno, no hay falta. No hay falta de Menonce. A tiempo real hicimos íntimamente la seña de como que no era nada. Después, cuando vemos la sanción, bueno, esperamos la observación en la reiteración. Para mí hay una simulación de Machado. Yo creo que va a terminar corrigiendo la decisión, ¿no? Bueno, veremos cuál es la determinación de Férez, que está observando el monitor, ya tiene una determinación. Bueno, mantiene el penal, ¿eh? Mantiene el penal Férez. Según la seña, mantiene el penal el árbitro. Y Menonce viene corriendo como dice, ¿cómo vas a mantener el penal? Después da barro visto por el monitor. Mantiene el penal Férez, es decir, se mantiene el penal y la tarjeta roja, Peñarol con nueve. Férez le dice a Menonce, vaya a ser, señor. Ah, bueno. Ah, bueno. Se mantiene el penal y tarjeta roja, señoras y señores, con nueve Peñarol. Bueno, yo mantengo también mi opinión. Que creo que la misma de Diego Donasek, del bar, que lo llama justamente para revisar la jugada porque él advierte otra cosa. Y en la revisión yo no veo falta. Es un contacto natural. Va arriba, pero no es que le pone el codo en el rostro. Y creo que hay, sí, una simulación de Machado. Yo discrepo con la decisión del árbitro Férez. Estoy absolutamente contigo. Estoy absolutamente con la opinión de Barraquial. No era de ninguna manera penal, por ende no era amarilla. Lo mismo vio el árbitro de Donasek, del bar, por algo lo llama. Si no, no lo va a llamar. De todos modos, Férez revisó la jugada y se mantuvo firme con su decisión. Y queda con nueve Peñarol y hay penal para la luz. Bueno, lo cierto es que la luz tiene la chance de empatarlo. Le protesta el cuarto árbitro. Hernán Menose. Le sigue hablando a Diego Ribeiro. Hay penal para la luz. ¿Quién le va a pegar? ¿Rollón? No, muchachos. Va el número nueve. Rollón puso la pelota en el disco blanco. Va Rollón, pito el árbitro. Llegó. Tirol. Gol. De la luz, Rollón. A media altura contra el vertical derecho. Hacia la izquierda fue Cardoso. Y a los 40 minutos del segundo tiempo, en el momento que Peñarol queda con dos jugadores de menos en la cancha. En el momento que Peñarol queda con nueve hombres. Rollón de penal por el empate. Insisto, pelota contra el palo derecho. Arquero hacia el palo izquierdo. Empata la luz y Peñarol 1 a 1. Y esto va a dar mucha tela para cortar. ¡Qué merengue, señores! Este penal y este gol de la luz, que en el primer tiempo había sido superior que el equipo Carbonero. Le había faltado eficacia a la que tuvo Cristóforo. La que insinuó Arezzo y que el arquero Méndez había cercenado la posibilidad de apertura. El gol de Peñarol había impactado negativamente en el conjunto de pasas. Pero la expulsión y los cambios del técnico Merengue levantó al equipo. Y esta incidencia polémica, reitero, mantengo la opinión y la definición. Esta vez sí, no perdonando a De Rollón, le pone un enorme voltaje al partido aquí en Maldonado. Empata la luz. Peñarol está que arde. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Acá hay tiro libre que va a tomar. Peñarol, acá la pelota la tiene por el costado izquierdo. Peñarol va Rodríguez. Viene jugando para Moncilla. ¡Ah, Moncilla por el costado izquierdo! El marca Cardoso, viene el centro. Sacaron a media, la corre Sarabia. Está con la pelota Sarabia, la pide Ferreira, la pide Milán, viene para Milán. Milán por la derecha para Sarabia. Peñarol juega así nueve. Y gol nueve porque tuvo dos expulsiones. Rodríguez a la derecha, nace un grito de gol. Milán atrás está. Remate, rebota. ¿Penal o no? Dice que no el árbitro. Ahora sí, penal, 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 penal. Quiero ver la posición del jugador de Peñarol que salió de atrás a buscar la pelota. Para mí, el penal es incuestionable contra Milán. Tengo dudas de la posición de Pedro Milán que había quedado enganchado en el final de la cancha. Penal para Peñarol. Qué partido que tenemos. Penal para Peñarol. Qué partido que tenemos. Están empatando una a uno. Hay penal para Peñarol que juega con nueve. Y muchas incidencias dentro de una misma acción que van a ser revisadas. Cómo quedó totalmente desalineado el equipo de Despuro con dos hombres más que Peñarol. O Peñarol dos hombres menos que el enco de la luz. Con rebeldía. Con Sebastián Rodríguez llevando el equipo hacia adelante. Y con el arquero Ramiro Méndez que se fue al humo. Comete la falta penal. Y la chance, si el VAR no dice lo contrario, para de repente llevarse el partido a Peñarol. Hay penal para Peñarol. Señoras y señores. Como dijo Vardaquial, muchas cosas para realizar. Tengo mucha duda de la posición de Milán. Que para mí salía de atrás. Y es a quien le cometen el penal. Hay que ver. Porque además, lo otro que hay que observar es quién tira la pelota, ¿no? Si la termina tocando el jugador de la luz hacia atrás o la toca un hombre de Peñarol. El VAR está repasando y revisando. Lo dijimos en el golpe de vista de la jugada que la posición de Milán podría ser un elemento para revisar por el VAR. Señoras y señores, por ahora, y solo por ahora, hay penal para Peñarol Polaco. Y la organización gastronómica de este evento simplemente lo mejor, Basile Caterin, despedida, bodas, eventos empresariales, 15 años, cumpleaños y mucho más. Basile Caterin, vivía experiencia, curva, en seguinos en Instagram y en Facebook. No sé si es para que no le hable el más o el VAR confirma el penal, pero el árbitro empezó a acomodar los jugadores al borde del área. Rodríguez ya puso la pelota en el punto penal, sí. Hay chequeo. Sí, sí. Están chequeando el offside. De Milán, ¿no? No se ha dado nada, están chequeándolo. Para mí, la primera cosa que tiene que chequear es cuando le devuelven la descarga a Milán, si el zaguero que levanta la mano pidiendo el fuera de juego, tiene razón o no, si Milán se está habilitado o no. Esa es la primera acción que se debe revisar. Rosa Mendes, asistente dos, no levantó el banderino, obviamente. Además, Peñarol reclamó también en la primera acción, Peñarol reclama una mano, que Feren no la cobra. Bueno, veremos, a ver, está revisando el VAR, señoras y señores, veremos si se mantiene la decisión de Feren, el penal para Peñarol, que juega con nueve por la CO. Ah, y tal, le da la bienvenida a Ocapagato, resumen de cuenta en la red líder en cobranzas, de forma fácil, rápida y segura. Y patada tan fuerte, el jugador necesita chizo. Bueno, es penal, es penal, perdón a polaco, es penal, es penal, se mantiene. Bueno, señoras y señores, le va a pegar Rodríguez, va Rodríguez, está... gol, 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 de Peñarol, Sebastián Rodríguez, Sebastián Rodríguez, señoras y señores, el número ocho, tira violentamente, a media altura, contra el vertical derecho, el arquero, hacia la izquierda, y Peñarol con nueve, y Peñarol con dos de menos, pero Peñarol con la historia, con el peso de la camiseta, lo fue a buscar arriba, jugando sin delantero de área, porque Alfredo Arias, sacó a Matías Arezzo, cuando el equipo empataba uno a uno, y la verdad, Peñarol si gana este partido, lo va a ganar, por los desajustes defensivos, que tuvo la luz en el fondo, porque terminó jugando sin peso, en el área, sin delanteros, señoras y señores, Peñarol gana por dos a uno, Sebastián Rodríguez de penal, en una enorme polémica, en el final del partido, estamos en 48 minutos, del segundo tiempo, Peñarol doy a luz uno, apareció Sebastián Rodríguez. Por el código penal, en un partido ardoroso, como es habitual, que es un partido emocionante, anda a ver, la luz Peñarol, Copa Uruguay, apertura, y ahora también, el intermedio, jugando mal Peñarol, desordenado, encrispado, tuvo rebeldía, tuvo temperamento, y lo encuentra de penal, será partido, todavía quedan emociones, aquí en Maldonado. Ávita, pasemos la vida más fácil. Acá hay tiro libre, que va a tomar Peñarol, se viene de los santos, tirota por el arquero, pelota en medio, está, gol, gol, de la luz, increíble, increíble señores Peñarol, y sus dificultades, Peñarol y sus carencias en el fondo, Peñarol y sus desajustes, ahí vino el remate de Matías de los santos, el artiguense, le pegó de 30 metros, contra el palo izquierdo, dio rebote el arquero Cardoso, la pelota derivó hacia la derecha, la tocaron al medio, pasó de palo izquierdo a palo derecho, recorriendo el área menor, y apareció la cobra Luis Machado, para envenenar la historia, la noche de Maldonado, y que la luz empate, un partido increíble, Peñarol juega con 9, la luz juega con 11, empatan 2 a 2, apareció Luis Machado, estaba dicho en el partido, sería el resultado final, todavía quedaba tiempo, y la luz iba arriba, y Peñarol estaba con 9, un despio en el partido, una locura aquí en Maldonado, creo que el empate, se acompasa mucho más con los méritos, que mostró sobre todo el equipo, aires puros, pero bueno, el error defensivo de Peñarol, nuevamente, se lo cobra, se lo cobra Machado, empata la luz aquí en Maldonado, Peñarol es un despiole, defensivamente. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Acaba a sacar el arquero Cardoso, Anuncia vuelve a cambiar la tabla anual. Anuncia voy a exigir, sistema constructivo liviano de este mundo, construyelo. 35 Peñarol, 29 Nacional. La verdad, como dijo Garagian, que despiole este partido, eh. Ah, la pipeta. Acá hay lateral por la derecha, está para sacar la luz, 52 y medio, queda 1.30 y se termina, empatan 2 a 2, está jugando la pelota por el costado, la van tirando hacia la izquierda, se viene al ataque, el equipo de la luz por el costado izquierdo, atención, que Machado quiso el gol del empate, Valaria. Acá viene atacando la luz por el medio, Juan de los Santos, gran partido de los Santos, eh. El número 5 de la luz, la va llevando de los Santos, de los Santos, tocando atrás para Cardoso, levanta para Machado, que mal parado Sarabia, que mal parado Coelho, va Machado, tiró mal, pelota afuera, saque de arco, queda menos de un minuto. Copac en su vez aniversario, fiteja lo grande, con un crédito muy especial, solo por mayo, te llevas 200.000 pesos, y lo pagás hasta en 40 cuotas, con una increíble tasa, desde 30% más IVA, copac.com.uy, copac beneficios para tu tranquilidad, sumo, resto, café, parrilla, cocina, cafetería, pizzería, Sarandí, Florida, peatonal, Sarandí, Maldonado, delivery, 42-22, 39-59. Quedan 30 segundos, están 2-2, primera fecha del Torreo Intermedio, ganó Liverpool contra Racing 2-6, 3-2, acá se viene con la pelota, rollón al medio, tienen el otro, va Quintana, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de la luz, Quintana, Quintana, apareció el número 30, Juan Ignacio Quintana, la jugada, Arroyo en el espectáculo, memorable, se la llevó el número 9, de forma espectacular, por el costaderecho, arrancó, por la derecha, Arroyo, fue driviando hombre, tocó al medio, y ahí apareció Quintana, en el momento, en que termina el partido, pero primero, cuando entró el área, entre el punto penal, y el área menor, le amagó a Cardoso, lo dejó sentado de cola, lo eludió al arquero, lo eludió al golero, tocó el fondo del arco, y la luz da vuelta el partido, la luz gana el estadio, Domingo, Borguenio Miguel, Peñarol se caía, defensivamente, al final del encuentro, y lo aprovecha la luz, para iluminarse, para toda la noche, el Maldonado, y para terminar, ganando el encuentro, sobre el final, empieza el intermedio, con derrota, Peñarol, Juan Ignacio Quintana, un golazo, porque la definición, fue espectacular, la luz 3, Peñarol 2, que final, que partido, en el estadio, Domingo, Borguenio Miguel, histórico, histórico, para el elenco, de Aires Puros, le gana Peñarol, se lo gana de atrás, se lo gana, 11 contra 9, Peñarol, totalmente desmantelado, desvencijado, en el fondo, el equipo carbonero, la luz no lo perdonó, aprovechó la supremacía, los espacios, y el tembladeral, defensivo, nadie marcó, era una invitación, hicieron un cortejo, para el ingreso de Quintana, que con técnica, fue eludiendo hombres, para empujarla, después dejar desairado, a Tiago Cardoso, un partido, para la luz inolvidable, aquí en Maldonado, un golpe tremendo, para Peñarol, frente a la luz, acaso, se le vino la noche a Peñarol, hábitat pasivo, la vida más fácil, hoy y la noche, para crecer, señoras y señores, el árbitro, Férez Pita, el final, ganó la luz, qué victoria, de esas que recordarán, para siempre, porque el gol, de Machado, fue en el tramo final, en los descuentos, y el gol, de Quintana, es en el último, instante del partido, ha ganado la luz, por tres goles, contra dos, honestamente, no me gusta, hacer autorreferencia, las dificultades, de Peñarol, no me extrañan, uno las podía esperar, por cómo venía, en los últimos tiempos, Peñarol, pero tuvo, muchas más dificultades, de las que imaginábamos, perdió, tres a dos, esta noche, terminó, con nueve, por Radio Oriental, y para todo el país, adelanta, su comentario, muy seguro, como siempre, Carlos Bardachian, seguro, como allá, los ochenta años, ofreciendo el repuesto, seguro, una victoria, tremenda, del equipo, aires puros, Peñarol se va, cabizbajo, y, veo algunos movimientos, en la tribuna, no sé si es normal, hay que estar atentos, porque recién había ingresado ahí, la Guardia Republicana, a acompañar a los árbitros, pero la realidad, es que Peñarol, se fue, desarmando, a medida que pasaban los minutos, y la luz, más allá, de los errores defensivos, que un poco, pautaron el partido, termina, llevando una victoria, que es tremenda, aquí en Maldonado, decíamos, cuando empataba la luz, creo que el partido, se presentaba, de acuerdo a los méritos, más para el empate, que para la victoria, de Peñarol, con estas decisiones, un poco extrañas, del técnico, aurinegro, yo sigo viendo, a un equipo, encrispado, nervioso, sin líneas de juego, con mucha fragilidad, defensiva, que, de repente, lo rescatan, en algún momento, las individualidades, siempre, siempre había un equipo, más ordenado, el dirigido, por Ignacio Payas, que tuvo, me parece, la decisión, más acertada, en los cambios, en jugarse, en arriesgar, en ir, primero, por el empate, y después, por la victoria, la eficacia, en no conformarse, nunca, en no rendirse, jamás, y un triunfo, que tampoco, me parece, tiene demasiado, reparos, porque la defensa, de Peñarol, es un verdadero, desastre, un desastre, y la luz, consigue una victoria, enorme, inmensa, y vea usted, en la primera, fecha del intermedio, ya Peñarol, deja tres unidades. Sí señor, y te quiero,